Buenas noches Buenas noches Buenas noches Puedo echar a volar y colarme en tu sueño Puedo ser lo mejor y peor de tu vida Puedo continuar escarbando en la herida Puedo despertar y volver a por ti Despertar al sol, actuar otra vez Encender la luz y volver a nacer Diez años después, diez años después Cada día que superamos, cada intento por recordar Me dolía hasta aquel verano Que marcó nuestro punto final La, 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 la La, 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 la La, 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 la